y como amaneciste checa no usted no ha visto la isla mía no ni tampoco ha estado acá muchacha amanezco yo y yo está en la casa ni en el río lavando platos ni nada está como rara pasa lo que yo por aquí no la ha visto la vez de decir que la tiempo de la casa hombre que bueno yo le digo en el san juan ah ah bueno ya sacaracho para mí no como amanece lo está buscando a tu casa bien no yo acá pelando de la chica de ayuno hermano si hola es gallinito y la diputada sandra palacio me dijo que está acá en la orilla del río se dice acá tú traes la hija mía por ahí que sacaría yo me despierto en la mañana y le tiro dos ojos y nada yo pensé que está en el río lavando platos y tampoco porque ella siempre cuando se amanece lo primero que hace es montar una aguapanela o un café y nada voy a ir del metro que tiene que ir por ahí tampoco le pregunto a checa nada si yo me sacaría a ver nada yo la busqué para la parte de abajo y nada y yo no sé para qué es lo que se hizo yo me parecía bebé ya dulce era una flaquita ella flaquita claro usted la pasé que para mí y había mi coloncita claro la vio donde ella todavía en Demetrio ahí la vi lavando platos sacaría si esa es la veía ahí en Demetrio ahí en la paliadera yo la veía ahora que pasé por ahí la vi lavando platos la vio hoy claro claro esa era ella ella era sacaría yo lo hace mucho yo la veí ahí la veí yo hace mucho en Demetrio y le pregunté primero que no la han visto ahí estaba lavando platos que yo la veía o sea que yo metí en la hija escondía ahí pues no sé no sé qué pasa ahí pero yo la veía ahí está usted la vio y le dije ahí está le estoy yendo yo la veía esta dulce hombre como que no la conocía esa pelada ahí estaba ahí en la paliadera estaba lavando platos dulce porque esta hora se la hace y entonces hay que crecer para comer ella era donde Meneito esa es su hija yo tengo una pastilla para la presión porque yo no puedo creer esa es ella era ella es 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 gracias yo sacaría gracias yo voy a ir como hago ay señor esta gana de llorar vaya que ahí la consigue justo sacaría gracias claro pues me la están negando me la están negando dulce dulce ellos no están ahí ellos van a parar allá con tarro si ajá yo no voy a pecar pero la llegue yo no sé pero esta mis hilagra me la van a ir a cerrar dulce hija hija mía mi corazón yo sé que debe estar aquí encerrada aquí me la habrán dejado encerrada pero yo la recupero ahora la recupero para donde tu mamá te voy a mandar apérate apérate te encuentras te saques de aquí te mando para donde tu mamá yo sé que ella me está escuchando porque ahí la van a estar encerrada hoy en la noche me le meto pacífico acá porque esa ahí la consigo si sacaría menos eso ahí está cortico dime yo estoy pensando las cosas y yo me quiero que te haga con mi papá normalmente como me va a decir eso no usted no me deja solo cortico es que estamos careciendo de muchas comodidades mira siento todo el cuerpo embarazado me dijiste que era solo por una noche que íbamos a dormir el frío me va a acabar no le quería decir pero le voy a decir mira yo estoy haciendo las vuestras para sacar a usted y aquí pero ya me la para otro país ya casi y compro las visas ¿para qué país? ¿para qué país? ¿para qué país? ¿para qué país? ¿para tu marco? ¿para tu marco? sí cortico y tu marco no es una cadena de la municipal eso no es un país no se preocupe yo como sea como sea la saco hoy aquí no se preocupe cortémoslo ya no vamos a dormir ya no vamos a dormir esa muchacha está allá aquí en esos pica de día ya la saco hoy esa la saco aquí me doy de cuenta ahora si están ahí o no eso que me dio sacaría yo tengo que probar eso ahora se tenía que decidir ser vivo apriete en cadera que lo que se viene es go